El metro aplicará nuevas medidas de mitigación para enfrentar la congestión de pasajeros. Pilotaje automático para aumentar la frecuencia de trenes y acortar los tiempos de espera. Pantallas con información y aire acondicionado son parte de los anuncios. ¡Avance el aprecio! ¡Ya está saliendo todavía! ¡Cuidado! Se inicia el cierre de puertas. Es la imagen habitual en boleterías, torniquetes y andenes del metro de Santiago. Las pruebas están a la vista. El tren subterráneo vive los peores momentos de su historia, alcanzando la máxima capacidad de pasajeros. Siete personas por metro cuadrado en horario punta. Estoy operada del corazón. Igual me complico porque quedo apretada y tengo que andar diciendo que por favor se corran un poco. Cuando la gente lo pasa, lo llevan en anda, uno va dentro. Los hoteles, así, empujones. Yo a veces voy y me quedo dormida y de repente me llegan los brazos, los bolsones. Desde hace seis años, Jovita Chávez viaja así. Recorre 25 estaciones, apretada y entre empujones para ir y volver de su trabajo en Las Condes. ¿Tú estás cansada hasta ahora? Muy cansada, bueno. Desde que vamos a parar, desde el mismo. Caos que obligó a la empresa a anunciar nuevas medidas de mitigación. Sistema de pilotaje automático para cortar el tiempo de espera entre tren y tren. Trenes más largos. Contención e ingresos programados de pasajeros, sobre todo en hora punta. Las medidas que estamos presentándoles hoy día son medidas que van realmente a enfrentar este tema, pero reconociendo que un sistema con la predictividad que tiene Metro, con la seguridad y con la velocidad que tiene, va a ser siempre un sistema demandado y preferido por los usuarios. Las pantallas de televisión informarán a los pasajeros los tiempos de espera. Habrá semáforos que indicarán el grado de congestión en las principales estaciones y aire acondicionado en los carros. La primera y más importante, sin lugar a dudas, es la decisión que se tomó el año pasado, que tiene que ver con la compra de 108 coches nuevos con aire acondicionado. Estos trenes significan un 17% de aumento de nuestra capacidad de transporte en las líneas 1, 2 y 5. Y vamos a ver la llegada de estos trenes a contar de octubre de este año. Medidas que buscan aumentar un 15% la capacidad del Metro para volver a ser del tren subterráneo el mejor sistema de transporte.